¿Cómo están? Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, lunes de famosos, lunes de talento, talento extraordinario. Tenemos a una actrizaza, la verdad, yo he seguido su carrera y es extraordinaria. Ella es actriz, ella es productora, ella es traductora, está ahorita metidísima haciendo streamings porque pues no puede estar quieta. La verdad es que es una mujer muy luchona y para quien no la conoce, chavos, vean nada más, tenemos a Susana Alexander. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, ¿Cómo está, Maro? ¿Cómo está usted? ¿Cómo me dijo que se llamaba su compañero? Leo, Leo. Leo. El guapo, el guapo de Leo, sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, mi amigo Leo. Gracias por estar con nosotros, Susi, mi querido Leo, muchas gracias también por estar con nosotros. Y nada más, digo, ¿Quién no conoce a la señora Alexander? Pero para que se den una idea, estaba yo viendo el currículum, Susana, es impresionante, treinta y un telenovelas, veintiún películas, series, pues las series realmente son nuevas y y obviamente por eso no brincan tanto, pero son ocho series que son muchísimas, ya las quisieran muchos, ¿No? Y treinta y seis obras de teatro. No, cien. Cien obras de teatro. Así es. Así es. Desde mil novecientos, mire, yo empecé la televisión en mil novecientos cincuenta, soy pionera de la televisión mexicana, Maro. Sí. Cuando tenía siete años, porque mi mamá fue la primera productora de televisión que hubo en este país. El señor O'Farrill, el canal dos, no es el primer canal que empezó, empezó el canal cuatro con el señor O'Farrill, Rómulo O'Farrill. Don Rómulo O'Farrill lanza el canal cuatro, la televisión mexicana, y esto, y llama a mi mamá porque mi mamá sabía idiomas, y la manda a a a a Estados Unidos a estudiar producción de televisión. Le dijo mamá, sí, sí le entro, ¿Cómo no? Bien luchonas que éramos nosotras, a todos bien entronas. Y entonces se fue a estudiar producción de televisión que nadie sabía en México. Y entonces es la primera productora de televisión que hubo en este país. Y entonces por eso es que me pusieron también en el primer programa, no creas que sé que porque por por bonita y no, 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 pues por las influencias en ese momento. Después, después ya me costó mucho más trabajo volver a la televisión, ya después tuvo que ser con mucho trabajo y todo lo demás. Y en el año sesenta, entré a teatro, comencé a hacer teatro, y desde entonces llevo sesenta años haciendo teatro y setenta años haciendo televisión, sesenta años. Entonces, he hecho cien, mucho teatro, lo que he hecho es más teatro que nada, más, más que televisión, más que cine, más que todo, más que todo, sí, sí, siempre teatro casi. Hay una obra de, amigos que nos han hecho, una obra que pasó hace, hace poquito, la semana pasada, las mujeres no tenemos llenadero, y esa obra de teatro fue por streaming. Sí, así es, porque soy la reina del streaming. Sí, 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 la reina. Es que nadie tiene tanto contenido como yo, yo tengo siete espectáculos unipersonales, como este de las mujeres lo tenemos llenadero, y entonces empecé en enero con las dos alegres con suegras, y luego en febrero hice aquí estoy amor, y ahora en marzo hice las mujeres lo tenemos llenadero, y para mayo se viene madre, madre, solo hay una y como yo ninguna, y así me voy a seguir como hilo de media todo el año, porque tengo para todo el año, para dar y prestar, ¿eh? ¿Cómo ve? Qué bueno. Así que ya lo estaré molestando. No, no, no. No, ninguna molestia, al contrario, ¿no? Encantados nosotros de dar difusión, y sobre todo apoyar a a gran, gran, grandes talentos como tú, Miki Asana, con grandes producciones, o sea, es una cosa tremenda, cabe aclarar, y mencionar a la gente que pues tú eres la que produce todos tus obras de teatro, tú eres la productora, tú eres la la que mueve, la que va, la que hace, la que llama, la que llama, la directora, la directora, tú eres hasta la que lleva y las traduce, las traduce, también la traductora, sí, sí, pero es que sabe por qué lo hago, no creo que por, ¿eh? Sino porque así no, no tengo que pagar eso, ¿eh? Porque como no soy rica, pues sí, como no soy rica, así, me ahorro, la traductora, el traductor, me ahorro el director, y me ahorro la actriz, así es que eso, todos esos tres no me cobran. Ok, claro. Claro. Y al rato hay que poner este, el streaming, en vez de Netflix, streaming Alexander, para de una vez. Ándele, para, bueno, pero no, no, ya la gente ya comienza, van a empezar después a pedir, queremos más streamings de la reina, va usted a ver, va usted a ver. Yo sé que sí. Vamos a tratar de conseguir eso. ¿Sabe? Le voy a contar una anécdota que usted no sabe. Hace muchos años, mil novecientos noventa y uno, yo viví en Monterrey como nueve meses, y había un pequeño teatrito en la central de Abasto de Monterrey, y ahí fui a dar con uno de mis espectáculos unipersonales que se llamaba Suya afectuosamente, y lo fui a hacer allí, en ese pequeño foro de la central de Abasto de Monterrey. A lo mejor aquí en México. Yo no sé si aquí también. Sí, 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 la central de Abasto de la Estrella se llama. Ah, sí. Sí. Bueno, pues, y aquí en México también tienen un foro. Acá en México hay dos foros, hay uno que es por parte del gobierno, el fideicomiso de la central de Abasto, y hay otro que es privado, que es donde estamos nosotros, donde tenemos la estación de radio. Está chiquito, pero es un foro bien montado, ¿Eh? Sí, 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 también era aquel, que entraron, sí, claro, como doscientas personas, tampoco fueron más, pero fue padrísimo. No he visto que usted me esté invitando, ¿Eh? Ahora que se abra eso. Ya estás invitada. No, ¿Verdad que, Leo, verdad que no escuchamos nada, ¿Ah? No, no hemos escuchado nada, Marito, pero ya. Tú mandas, Susi, tú mandas, tú dices, ya. Exacto. Sí. Así, no, hay que, hay que, en cuanto se pueda abrir ya, que se pueda trabajar para la gente, con mucho gusto, ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia, hablando de teatro, porque la última obra que vi tuya es esta extraordinaria película, todavía no he visto la última de la abuela, vi de la abuela cuando la abuela se casa, cuando la abuela. Ay, pero tiene que ver, no, tiene que ver el testamento, le va a encantar. Esa me falta, esa me falta, que yo me divertí, la verdad, muchísimo, con tu película, Susana, es extra ¿Y por qué? ¿Y por qué no ha visto el testamento? ¿Quién se lo ha impedido? Mis hijas no sueltan el Netflix y no me dejan ver, pero les va a gustar ese, ese les va a gustar muchísimo, se van a reír, se van a divertir, es comedia, es comedia. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, pero te quería preguntar del teatro, el teatro, ¿Cómo vives ahora precisamente es el streaming si no está el público en vivo y no escuchas el aplauso y no está ese intercambio? Escuché que tu último streaming tuviste quinientas y tantas personas. No, no, tuve antes otro de mil y pico, así es que sí, no, no, cuando uno es la reina, es la reina, ¿No? Sí, sí, ese fue bajito, el de quinientos dije, no, no, ahorita vamos a batir récord con este otra vez también, ¿Cómo? De ninguna manera. No queremos, tengo una amiga que ahora va a hacer teatro. Ay, qué bueno, oye, sí, en un restaurante, ay, hombre, pues qué bien, va, va para treinta personas, yo para treinta personas ni me levanto de la cama. La reina, no, 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 uno no trabaja para treinta personas, perdóneme, no, por eso me encanta el streaming, porque son miles de personas viéndolo a uno en todas partes del mundo, en todo México, en el rinconcito más allá perdido de la donde haya un internet y gente que desee verme, pues lo único que tiene que hacer es comprar su boletito de ciento cincuenta pesos y ya está. No, 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 esto es maravilloso. Ahora, no extraño al público porque veo las cámaras y como le dije yo, desde los siete años trabajo para cámaras de televisión, con lo cual, para mí, yo sé que esas cámaras representan ojos, miles de ojos viéndolo a uno. Entonces dice uno, ah, bueno, entonces yo coqueteo con esta, coqueteo con aquella, porque desde ese momento estoy coqueteando como ahorita coqueteo con usted, porque digo, pues él me está viendo y yo también lo veo a él, ¿no? Así es esto. Entonces, y tampoco extraño el aplauso, porque cada vez que la gente compra un boleto, en ese momento me están acariciando el corazón y diciéndome te quiero, Susana. Entonces, bueno, ahí está, es así, así funciona ahora y perfecto. Bueno, pero cambia, cambia la manera de hacer el trabajo, o sea, por ejemplo, la manera de hacer tele, la manera de hacer teatro, y ahora streaming, ¿cambia el formato para para ti, Susana? No, yo pongo mis mismos, es que yo verdaderamente mis espectáculos son muy sencillos, no hay más que un atril, una mesita con flores y un y un chesloncito, donde me siento a veces, o donde me subo, o que me sirve para algo, nada más. Son tres elementos, no hay más arriba del escenario, así sea bellas artes, ¿eh? En el teatro de la ciudad con esos tres elementos, nada más. No pido más, si tiene usted un un tapetito bonito que me quiera poner, ah, pues se lo voy a pasar a agradecer y ya, eso es todo. Y con eso, no, no extraño. Entonces, hago mi espectáculo, como, y lo que sí hago es correrlo de arriba abajo, no paro, que eso lo van a hacer luego los editores, eso es problema de ellos, no mío, ¿verdad? Ellos editarán, ellos harán, eso es su problema. Yo corro mi obra como si hubiera público y me divierto, juego, hago, hago todo lo que tengo que hacer, como si estuviera ahí lleno, ese teatro con mil personas, mínimo, porque no, no vamos a trabajar para treinta, no. No. Oye, Susana, me parece extraordinario esa, esa actitud que tienes, la verdad es que es, me gusta siempre tu energía, la verdad es que uno, uno platico contigo, te he visto en televisión y siempre prendes a la gente. Oiga, pero es que fíjese que antes uno, uno, cuando uno era joven, todo, hay que, el show must go on, no importa, con un solo espectador hacemos la función. No, fíjese que ya no, esos tiempos pasados, porque con un solo espectador, para empezar, no lo hago. Si hay veinte o diez, diez, salgo y les digo, ¿saben qué? Mejor nos vamos a tomar un café y les cuento la historia de mi vida, que es mucho más divertida. Vénganse, vámonos, porque no voy a matarme haciendo toda la función para diez personas. Ni ustedes lo van. ¿Te ha tocado eso, Susana, hacer eso, de verdad? Una sola vez tuve que cancelar, una sola, yo no lo podía creer. Dije, no se ha vendido ni un boleto, no se ha vendido ni un boleto, cancele la función. Ay, señora, pero es que, este, porque es con Ticketmaster, llámenes a Ticketmaster y dígales que se está cancelando esta función, punto. Y entonces, sí, cuando yo ya me iba, llegaron cinco personas. Dije, uy, pues, qué tristeza, porque esta nena, esta muñequita, se les cambia de aparador. Vámonos para la casa. Pues, sí, pues, no, 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 no. Porque, ¿sabe qué? Es que la pasa mal todo el mundo. El público lo pasa muy mal, diciendo, hay pobre mujer, haciendo todo este esfuerzo, y para cinco. No, 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 no. Mejor les digo, les cuento la historia de mi vida, que es más divertida. Y nos tomamos un café, es mejor, mejor, por lo menos lo pasa a uno mejor, sí. Claro. Entonces. O un tequilita. O un tequilita. Bueno, ya depende del gusto, ¿no? De verdad, sí, depende de qué, de qué, de qué, de qué pachanga se quiere uno dar. Pero ya vimos que el amigo, ¿eh? Ya vimos, ya. Luego, luego. Enseñó el pobre. Sí, claro. El código postal, luego, luego. Yo muy fina, el cafecito, y no, 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 no. No, 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 yo tequila. Pero bueno, es para ambientar. Y dentro de todo esto que me estás, estás mencionando, no estás contando, mi querida Susana. Entonces, ¿vas a esperar para regresar a los teatros cuando estén en la capacidad al cien por ciento, o sí vas a aprovechar el treinta por ciento que ahorita están dando? No, yo el treinta por ciento no, porque eso es un acto suicida. No tengo, mire, de por sí no tengo dinero para empezar para producir. Tengo una obra pendiente para producirla yo, pero no tengo el dinero en este momento. Estoy esperando poder vender algo, ¿verdad? Tengo una bodeguita donde guardaba todas las cosas de teatro, y la voy a vender, la voy a vender porque no tengo dinero, no tengo dinero. Pues como todo el mundo, estamos todos igual, estamos todos igual. Entonces, si vendo esa bodeguita, produzco mi obra hasta que me abran los teatros al cien por ciento. Porque mire usted, es que la gente no sabe, pero a mí ese teatrito, cualquiera que sea, me va a cobrar el treinta por ciento de la entrada bruta. De la entrada bruta. No, no lo estoy diciendo a usted bruto, sino de la entrada. No, no me quedé exacto porque dijiste bruta. Si hubiera dicho bruta, ahí hubiera dicho, ¿no? Sí, exacto. Después de ese treinta por ciento, el tesorería me va a cobrar el ocho por ciento de la entrada bruta. Ya estamos a treinta y ocho por ciento. Y aparte, Sogem, autores, me va a cobrar el diez por ciento de la entrada bruta. Ya estamos al cuarenta y ocho por ciento. Entonces, yo voy a operar con cincuenta y dos por ciento. Con eso tengo que pagar técnicos, tengo que pagar publicidad, tengo que pagar actores, y tengo que, este, ¿cómo se llama? Regresarme la producción. Es decir, la producción que yo, lo que yo invertí, la inversión de la producción tiene que regresar. Sí, tiene que haber un retorno, un retorno de inversión, si no, no es negocio. Pues sí, 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 sí. Es un negocio, es un negocio, pero es un negocio que no lo hace a uno millonario. Lo único que estoy pidiendo son que yo pueda pagar a los técnicos, que yo pueda pagar la inversión que regrese y a los actores. Eso es lo que pido. Claro. Bueno, no es mucho. Sería negocio, Susana, si tuvieras a lo mejor treinta obras simultáneas que dijeras, y todas bien, y todas funcionando, ¿no? No, sería negocio con una sola obra si tuviéramos lleno todos los días. Entonces, sí, pero como eso no existe, no existe, ¿verdad? A ver, tuve dos o tres obras donde sí tuvimos mucho éxito, mucho, pero como son teatros pequeños en los que yo trabajo, porque mis obras son íntimas, así, entonces, bueno, son doscientas, trescientas personas, pues eso tampoco lo hace uno millonario, millonario nunca, pero bueno, por lo menos que regrese la inversión, que pueda yo comer de mi trabajo, y esto, y que pueda yo pagar las cosas que tengo que pagar. Eso es todo lo que pido, porque sí, pero con el treinta por ciento del aforo, pues oiga, es un acto suicida. Ahora, tengo una propuesta para hacer una obra de teatro, pero estará subvencionada, yo no soy la productora, entonces, como no, con mucho gusto, yo encantada, cobraremos poquito, porque imposible, este, digo, cobraré yo como actriz poquito, porque si no es imposible, el productor no, aún por mucha subvención, no va a poder pagar esto, y luego tengo otra obra de teatro, y hasta una película esperando, me fíjese, qué suerte, pues sí, que me espere, ojalá que el bicho, verdad, me deje tranquila, porque a mí no me han vacunado, no hemos logrado llegar a la a la vacuna, quién sabe por qué, pero la delegación a donde yo vivo, que es la Álvaro Obregón, no, no, no le toca, quién sabe por qué. Son de las últimas, son de las últimas junto con Iztapalapa, porque yo vivo en esa alcaldía, Iztapalapa, pero son de las últimas porque hay mayor número de personas adultas, adultos mayores, entonces, las dejaron al último, no entiendo por qué, pero todavía no les salió. Bueno, para que veas, sí, oiga, haciendo, si son, es donde más hay, bueno, pues es donde más había que vacunar. Y eso por ahí, claro. Pues sí, pero no, 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 no quiera usted lógica, no, no pida usted eso, por favor, pedirle peras al olmo, así es. O sea, de tu primer, de tu primer novela, hablando de televisión, de tu primer novela en el sesenta y dos, La Madrasta, hasta a la última en dos mil diecinueve, la la cita. Cita ciegas. Cita ciegas. Cita ciegas. ¿Cómo ha cambiado? En teatro ya nos quedó claro que cambió la actuación, cambió el negocio, el modelo de negocio, después de la pandemia, no va a volver a ser igual. Toda la gente, y ya lo han dicho, no solamente en el teatro, en todos los rubros, toda la gente que no se adapte a la tecnología, va a tronar. Grandes elefantes, grandes empresas, emporios, se van a caer. Si no le entran a la nueva manera de ser. Estas plazas gigantes, estas tiendas majestuosas, y todo padrísimo, pero esos costos operativos exorbitantes se van a caer. ¿Cómo ha cambiado la televisión, Susana, desde esa primer novela hasta la última que hiciste? Pues de todas las maneras, porque ahora, bueno, para empezar, las escenografías eran pintadas por unos pintores extraordinarios, extraordinarios, para empezar, para empezar, para seguir, eran unos estudios así de chiquititos, y bueno, no, 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 el apuntador estaba tirado en el piso, apuntando, como todos los actores eran de teatro, porque la gente de cine no quería ir a la televisión, les parecía lo, uff, así unos desprecios espantosos a la, a la televisión. Entonces, eran de teatro, y los de teatro necesitaban su apuntador, como que, de concha, que siempre era, pues, a por abajo. Después ya hubo el apuntador aquí en el oído, y es maravilloso, y ahora ya quieren que sea de memoria, no, yo no, yo siempre pido mi apuntador, ¿verdad? Me estudio mucho, estudio mucho, pero pido apuntador. Y esto para la televisión, bueno, para el teatro no, para el cine tampoco, pero para la televisión sí, es, es, era una forma de trabajar, y, y en la última novela, bueno, las, la escenografía era algo sensacional, la iluminación, el señor de arte, bueno, la cosa que hizo, no, aquello era maravilloso, primer mundo, mara, extraordinaria producción de Ortiz de Pinedo, lo que hicieron ahí era, los dos, yo tenía, yo estaba en un estudio, las dos escenografías de ese estudio, eran verdaderamente maravillosas, pero así maravillosas, una era una casa, y otra era un pequeño departamentito, y era, no, bueno, pues de, de, de lo que fue al principio la televisión a lo que era ahora, bueno, no, 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 no tiene nada que ver, nada que ver. Y ahora sí, y ahora sí los, los actores cambian, ¿no? Hace poquito estuvo con nosotros Mario Iván Martínez, el Cuento a Cuentos, y él nos decía precisamente, nos platicaba, es que es completamente diferente hacer cine, hablando de actuación, ¿no? Un actor de cine, un actor de teatro, el actor de teatro tiene que tener buena voz, tiene que tener buena dicción, no le importan tanto, porque él decía que todo el tiempo, desde que entra un actor de teatro, tiene que dar todo de él, y en el cine, por ejemplo, se van midiendo, porque la toma, córtale, no te voy a hacer close-up, entonces no, 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 no llores a demasía, ahórrate, etcétera. Y uno como espectador, Susana, la verdad es que sí percibes, por supuesto, la actuación cuando alguien es bueno, alguien es extraordinario como tú, o cuando alguien es un actor, ¿no? Pero estos cambios ligeros, así que nos comentaban, cine, teatro y televisión, la verdad es que yo por lo pronto no lo sabía percibir, ¿tú qué nos aportas de estos, de estos puntos? Yo, yo llegué al cine ahora con estas abuelas, verdaderamente, porque yo había hecho muy poco cine, y estas abuelas, estas tres, la trilogía de las abuelas, yo tuve que bajar inmediatamente, y lo aprendí, decía yo, cuidado, esto es cine, no es televisión, aguas con esto es cine, esto no es mi teatro, entonces bajaba yo, bajaba yo, pero no la energía, la energía debe estar ahí, lo que sí es que no puede usted, ¿verdad? No, 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 así que no, 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 a menos que sea un momento que tenga que uno que gritar, y entonces pues grita usted igual que en el teatro, en un lado y en el otro, pero la energía había que bajarla un poquito, porque como la cámara la tiene uno aquí, pues sí, sí, hay que bajarla, y sobre todo en cine hay que tener mucha paciencia, porque usted vuelve a hacer la cena otra vez, y entonces la primera película que hicimos, que fue el cumple de la abuela, yo les decía, ay, qué aburrido es esto, oígame francamente, que ahora la toma de frente, que ahora la toma de este lado, que ahora la toma de este otro lado, no, que ahora de acá para arriba, de ahora de allá para abajo, ay, decidió, y repitió, y usted sigue repitiendo la misma babosada, la broma, ya se la sabe de memoria, ¿no? Ay, finalmente, no, no, lo que es más todavía tengo, la, porque de broma, me jugaron la broma de darme una, una placa, por las cien, las cien vueltas de hacer de una escena, no, no, no la hicimos cien veces, pero yo ya estaba hasta la madre, de tanta, ay, otra vez, para allá, para la, ah, esa fue la primera, para la última película, y ahora la toma para allá, y ahora la toma para acá, y ahora la toma para allá, y ahora la toma para acá, y ahora y hoy un día me dijeron, no, así nada más va, ya no vamos a tomar, ya no van a tomar más, ay, oiga, pues qué perfume no les gustó, o qué les molesta, no, no, ya hasta estrellaba yo. Hace poco escuchaba, Susana, de cómo, cómo estudias tú tus, tus personajes, y cómo te transformas cuando hacen el cue, y dicen tres, dos, y Susana se transforma, y Susana ya está en el papel, y algo que tú decías que sí se me hace muy lógico, muy cierto, es que tú te crees el papel primero, para que la gente te podamos creer a ti como espectadores. Ah, sí, absolutamente me lo creo, me lo creo. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras? Entras en la psicología de, de, de la persona, te la imaginas, y luego tú la, la actúas. Sí, una vez que ya sé quién es, ya entro en, había una obra que se llamaba Locos por el té, y me traté de explicarle al chico joven de la obra, que por favor no me tocara arriba del escenario, porque yo lo odiaba. No a ti, mi vida, no a ti, le decía yo. En la obra lo odiabas. En la obra, cuando estemos en el escenario, tú no me toques, porque te detesto. Entonces, luego llegaba, no, pero si llegaba a mi camerino, le ofrecía su cafecito, nos dábamos besos y todo, entonces él no podía entender, y bueno, un día hasta, de toda la rabia que tenía yo contra este personaje, que agarría la, la, una, una charola que te había iniciado, y se la pegué, le pegué en la cabeza, y se quedó todo espantado. Dije, la próxima vez te va a ir peor. A mí no me toques en escena, porque no me, no, no, no soporto tu personaje, entiende. Mi personaje no quiere estar en tu obra. Estoy enfadadísima, yo arriba del escenario estoy enfadadísima, porque así es, estoy aquí en esta obra a fuerza. Bueno, el personaje, no yo, ¿no? En cambio allá afuera, mira allá afuera tú, vamos a besarnos y de todo lo que quieras, mi vida, pero no arriba del escenario, no en este, no. Sí, así es, sí, pues sí, me lo creo, yo me lo creo. Es un juego, y entonces si usted no juega, si, si no se cree el juego, pues entonces no puede jugar. Pues no. Pues es como, es cuando eres chico, ¿no? Es como cuando eres un niño, que te imaginas todo el mundo tal cual, ¿no? O sea, yo, bueno, yo cuando era pequeño jugaba, creo que luchas, y me creía en un ring, y que la gente me aplaudía y demás, o sea, era una cosa tremenda, y te metes en ese personaje sin querer, sin querer, tú estás siendo el mejor luchador del mundo, ¿no? Y tú ¿Por qué se bajó del ring, Olga? ¿Por qué se bajó del ring? Pues no sé, me ganaron el campeonato mundial, entonces ya. Nunca falta que le echa a perder a uno. Pero seguimos entrenando, seguimos entrenando, y algo que te quiero preguntar, mi querida Susana, ya hablamos, bueno, estábamos hablando del cine, del teatro, de la televisión, pero también estuviste en radio, estuviste haciendo algunas cápsulas, algo de poesía, ahí cuenta. No, no, estuve en radio durante, tuve un programa que se llamaba Yora, que me acuerdo, en la XCW durante ocho meses, durante ocho meses, todos los días de lunes a viernes, tenía yo ese programa, fue maravilloso, fue una experiencia fantástica, fantástica. ¿Te gustó la radio, Susana? Muchísimo, muchísimo, me encantó, me parecía fantástica, sí, 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 me gustó mucho. Hay que regresar, regresa con nosotros ahora que se abra a nuestra cabina, a hacer radio. Exacto. Eso, pero ustedes quedan medio lejos, ¿no? ¿Dónde queda su, dónde queda su cabina? ¿En la central de abasto, adentro? No, yo creo que no, yo, ya hice nada, oiga, mejor me voy aquí al mercadito sobre ruedas que está aquí arriba, y hago de cuenta que ya llegué a la central de abasto. ¿Te vas a ahorrar un 70%, Susana, del gasto? No, 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 eso queda muy lejos, muy lejos. ¿Has hecho, has hecho doblaje de voz, o te han invitado? Uy, muchísimo, muchísimo, cuando, cuando era yo joven, tenía yo hasta una serie, una que se llamaba Tami, yo fui, y yo era Tami, no, 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 gané mi sustento, mi sustento, embarazada estaba yo de mis hijos, lo que es más de mi Tatiana, todavía el lunes, anterior al lunes que la tuve, todavía una semana antes, estuve parada allá haciendo un doblaje, una vez hasta nos mandaron felicitar de esto, de, no me acuerdo, Universal o una de estas, por una serie que hicimos de, muy bien, y yo, yo doblaba a Susan Hampshire, que es una, era una, bueno, es una actriz inglesa, no sé si todavía vive, pero era una gran actriz, y yo la doblaba a ella, sí, me encantaba hacer doblaje, sí, 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 es, es muy bueno, a la única persona que no puedo doblar, es a mí. Exacto, pero, pero, es que, es que eres, eres tu mayor reto, mi querida Susana, ¿no? No, no, soy terrible, que, que gente tan espantosa, porque, papá, papá, y, ay, no, 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 yo sabe a quién, entonces admiré a quien doblaba, a Jack Lemmon, porque Jack Lemmon hace eso, también, antes de hablar, igual que yo, ay, no, qué cosa tan espantosa, una vez tuve que doblarme, y, bueno, me odié, le dije, no puedo, perdóneme, mire que yo soy de doblaje, sí, de eso viví, pero, muchos años, fíjese, del doblaje, y me encantaba, le digo, y también sabe qué, qué, qué doblé yo, a Ava Gardner, en las nieves del Kilimanjaro, fíjese, no, no, padrísimo, hice cosas sensacionales, sí, sí. No, es que ya, tu carrera ha sido de muchísimos años, y sigue siendo, y por eso hay un legado. Pues de mucho trabajo, porque nunca hay dinero, si fuera yo millonaria, trabajaría menos, pero el caso es que hay que trabajar, ¿no? Sí, 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 sí. Benditos los que son jubilados ahorita, ¿no? O bueno, todos aquellos que tienen su trabajo, que finalmente tienen ahorita que tienen su jubilación. Miren, los benditos los que tenemos salud, esos somos los bendecidos, esos somos los bendecidos, hay que agradecerle a Dios, eso, después todo lo demás, pero por, por lo pronto, la salud es lo más apreciado en este momento, en este y en cualquier momento. Claro, por supuesto. Este, Susana, ¿estás de acuerdo en que te hagamos unas tres preguntas rápidas? Son de preguntas que no comprometen ni nada, nada más rápido, ¿a qué actriz admiras tú? Que he dicho, es que esta actriz es extraordinaria. Helen Mirren y este, Maggie, Judy Dench, Maggie Smith, esto, actrices así, las inglesas me encantan, las inglesas me encantan. Sí, bueno, pero hay muchas actrices muy, 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 muy buenas. Muy, muy, se me está yendo una, la americana, a ver, dígame esta, la que hizo, mamá mía. Te iba a decir Glenn Close, pero no es Glenn Close ese. No, no es Glenn Close, come on. Beth Midler? No, también la adoro, la adoro. Ajá, Beth Midler, me parece maravillosa. Sí, 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 pero. Ya sé cuál, ahorita me voy a acordar. Ahorita me voy a acordar. Sí, finalmente nada más que no, que se ha ganado Óscares y demás, hombre, por Dios. Sí, sí, sí. Sí, 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 sabemos, estamos hablando de la. Julie Walters? No. No. No, la que hizo, mamá mía. Sí, ya sé, ya sé quién, ya sé quién es. Y los. A ver, la segunda pregunta. Buenísima, Leo. Una, una, tu tu palabra favorita, mi querida Susana, ¿cuál es y por qué? Culo. ¿y por qué? porque yo me eduqué con españoles y entonces la palabra culo a tomar por el culo, venga a ver, si no te cortas bien, te voy a dejar el culo como un tomate, coño entonces, sí la palabra culo y eso, pero el común en España no es fuerte como en México no, no, sí, por eso ay, este qué culo quiere sí, sí sí, sí bueno, regreso yo con la actuación y tengo la siguiente pregunta, Susi ¿qué actriz te gustaría que interpretara tu vida? que dijeras esta la voy a hacer extraordinaria pues no sé yo creo que esas que dije esas que mencioné y esta que se nos está olvidando ellas son maravillosas ay, hay otra, la Kate Blanchett, bueno, esa me parece también extraordinaria extraordinaria, sí sí, sí, sí hay actrices extraordinarias tu sobrina Sofi no, me parece extraordinaria es buenísima extraordinaria también no, 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 de veras es una gran gran actriz gran muy bien mi cara Susi ¿te consideras una persona humilde? sí 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 porque porque no somos nadie ¿eh? si estuviera aquí ahorita mi comadre Norma Lazareno le preguntaría comadre dígale al joven al joven Leo ¿quién soy yo? y ella le va a decir nadie gracias comadre nadie no somos nadie ¿eh? yo cuando veo estas que se sienten que ay, pero si no son no es uno nadie ni tengo mi público ni tengo todo todo esto que estoy haciendo es porque no hay for estoy tratando de jalar a la gente a que me vean y que compren un boleto fíjese usted muy bien estamos de acuerdo estamos de acuerdo yo también regreso a la actuación Susana ¿qué papel de cine o televisión nunca interpretarías? si dijeras no esto no lo hago no lo sé no lo sé algún personaje que dijeras no, no hago la vida de ella no, no lo sé ni lo he pensado no me gusta hablar por ejemplo de drogas no me gusta todo ese tipo de cine no me gustaría hacerlo esta moda esta moda pero, pero el hambre tiene cara de hereje entonces ¿verdad? entonces pero, pero no, así decía no pero no me gustaría hacer una drogadita o una eso es ya no me ya no me llama la atención en cambio estoy fascinada porque me propusieron en una obra donde voy a ser ciega y nunca he hecho una ciega eso se me hace dificilísimo ¿no? sí, está padre está padre eso está bonito ¿cómo no? y ya ya estás empezando con el con la práctica de la mirada o con algo sí de vez en cuando lo hago practico así así solita sí, sí qué padre no, pues sí la verdad está padrísimo porque es difícil ¿no? bueno, yo he visto algunos actores y les cuesta mucho trabajo hacer el personaje de una persona invidente pero más que nada por la mirada que luego la tienen a veces perdida u otros la tienen fija ¿no? entonces es ese tema aparte del caminar aparte del hablar con las personas aparte es difícil es complicado sí, va reto para ti supongo que va a ser muy difícil por eso yo estoy bien contenta digo, hay bueno una cosa nueva está bien está bien sí, sí sí, sí muy bien Susana ¿tienes alguna manía? ¿manía? pues supongo que debo tener muchas no sé cuál ya ve que cuanto más viejos más maniáticos sí pero mi hermano gemelo que ahora está viviendo conmigo estos días esto me dice oye, tú siempre estás de buen humor así es que eso me gustó mucho oírlo ¿sí? él me está viviendo diario y ve que yo estoy de buen humor así que manías así como manías pues no sé cuáles sean manías es bueno una buena actitud muy bien si fuese bueno, lo que sí tengo son 20 perros eso sí es lo que sí yo estoy con los perros porque sé que tienes 20 en un lugar y 5 en otro ¿no? no 15 en uno y 5 acá en el departamento 5 5 perros sí oye, pero ¿son adoptados? ¿o de dónde son? recogidos de la calle de gente irresponsable que suelta a los perros o que se les salieron seguramente porque no están atentos qué casualidad que a mí no se me salen mis perros porque estoy contándolos viéndolos y todo eso qué casualidad ¿verdad? oiga porque les tengo el cuidado y porque les tengo el cariño y porque les tengo el amor no se me salen aquí están mis perros y son mis mis grandes grandes compañeros cómo no son extraordinarios oye la penúltima la penúltima de mi parte ahí les han contestado ahí están para que sepa oye si fueses producto ¿cuál sería tu eslogan? ¿cuál es qué? si fueses producto un producto ¿cuál sería tu eslogan? si fuera tu producto ya vinieron ya vinieron por mis perros porque a estas horas se los llevan allá al jardín buenas tardes don Armando saludos a don Armando lo mandan saludar desde la central de Abasto oiga qué linda a ver si fuera producto ¿cuál sería tu eslogan? la de buena bonita y barata tengo tres cualidades ¿no? así buena bonita y barata sí 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 todo tengo todas las gracias no siempre la que la tontería que digo yo la que es bonita poco necesita digo de maquillaje y todo claro la que es bonita poco necesita y entonces humillas a todas las que están cargadas de maquillaje está acostado en mi cama váyase por él es que el bagazo de mi flash es un perrito muy viejito y ahí estaba acostado en mi cama mi querida Susana de toda tu trayectoria que has tenido hasta este momento ¿cuál ha sido tu trabajo más gratificante? Muchos es que no puedo así decir qué barbaridad pero voy a decir tres o cuatro que recuerdo por alguna razón muy especial una que se llamó las cuatro estaciones de Arnold Duesker por esa obra yo fui a aprender dirección teatral en Inglaterra para que no me dirigiera nadie porque yo sabía cómo era esa obra y no quería que nadie me dijera cómo hacerla yo sabía cómo era entonces aprendí dirección gracias a esa obra otra de las obras que dirigí muy bien y que actué y que hice muy bien y me gustó mucho lo que hice sobre todo la dirección fue punto y coma punto y coma fue una obra que le tengo porque creo que mi trabajo de dirección fue muy bueno incluyéndome a mí que ahí viene ya mi flashito esto y otra cosa maravillosa que hicimos en el castillo de Chapuitepec que eso la dirigió Roberto D'Amico que fue Requiem por un Imperio y yo haciendo La Carlota eso me encantó esto y tantas otras obras yo todas las obras cosas de papá y mamá me la gocé muchísimo con Jorge Ortiz de Pinedo cada obra que hago la gozo la gozo muchísimo y todas me enseñan me aprenden me enseñan a ser mejor actriz que padre que padre la verdad la verdad es que gozas Susi gozas tu carrera gozas tu vida y yo ya una pregunta fuera de ya de todo esto hablando de tus perritos porque veo que amas a tus perros yo también tengo perros y son extraordinarios ¿duermes con tus perritos? ¿o tus perritos duermen con tus perros? ¡Claro! que duermo con mis perros pero por supuesto sí no es que no todos se suben tuve que comprar una cama más grande por supuesto pero esto sí empecé con una matrimonial y aquí acabé con una queen y allá en Tlayacapa bueno ahí en Morelos allá empecé con una queen y acabé con una king porque son a duras y a duras penas me dejan un cachito los perros porque duermen dos manadas diferentes una noche duerme una manada y otra noche duerme otra manada y hay una manada que no duerme conmigo pero esas otras dos siempre en las noches ¿no? una es de seis y otra es de cuatro y acá duermen tres arriba de la cama pero ahorita ya no estoy dejando que se me suba que se suba a la tercera que es la pelusa porque está muy viejita y cuando se baja se lastima su caberita cuando baja entonces entonces no ya no la dejo que se suba la pongo le puse una cama al ladito de mi cama y entonces ahí duerme ella y nada más duermen ahorita conmigo la Tucci que es una muy chiquita y esto la Tucci Pucci y la Fiona la Fiona la Fiona que se sube que se baja que se baja que se sube y yo digo que haga lo que le dé su gana aquí estamos nosotros a gusto y me calientan son fantásticos y allá en 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 Morelos está la tribu de Tiburcio de Tiburcio bueno mi Tiburcio yo estoy enamorada de él y él de mí entonces bueno nos amamos mi Tiburcio duerme de este lado y de este lado Bobby y luego de este lado verdad el Snoopy y de aquí y allá también está el Dusty que es terrible Dusty es una máquina de energía y de alegría Dusty y luego la Salchichona porque no es salchicha es un salchichón la Lili sino un salchichón y y y esta y Fortunato Fortunato y ese Fortunato está pero fuerte es chiquito pero fuerte y se viene y siempre se sube encima de mí digo bueno pero pues es el amor y el amor ni modo y luego viene esa es la manada de mi Tiburcio mi Tiburcio y la otra manada es la manada de Lucky y viene Lucky y viene Susie Q y viene Cookie y viene Voltan entonces esos son los cuatro que también duermen conmigo sí 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 por supuesto oye no me quiero quedar con la duda la actriz que estábamos tratando de nombrar hace rato no era Meryl Streep eso Meryl Streep eso bravo ya no nos quedamos con la duda no pero prefiero todavía sobre Meryl Streep Kate Blanchett me parece verdaderamente extraordinaria no 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 qué cosa qué cosa qué actriz tan impresionante sí no se le nota el truco a veces a Meryl Streep se le nota el truco no hay que no se debe notar ¿cómo es el truco eso sí? ¿cómo es eso? pues se nota no sé se nota que está haciendo algo que está actuando que actúa y eso es lo que nunca debe ser yo trato cuando dirijo a actores le digo no actúes que actúes sé vívelo eres no no actúes no no actúes que actúas no se nota ¿por qué no puede una escuela de actuación no has pensado Susana? ¿eh? ¿no has pensado en poner una escuela de actuación? ay no 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 ¿no te gustaría? yo sí tuve hice hice talleres pero de otra cosa que se llamaba Drama in Education que era para maestros de para que tú fueran más creativos creatividad en la educación se llamaba creo que te tuve te dirías mucho éxito ¿eh? sí pero no 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 ¿sabe? cuando yo dirijo es cuando ahí es cuando enseño cositas sí cuando dirijo muy bien la verdad es que es padrísimo haber platicado contigo es extraordinario no se pierdan por favor ¿cuáles son tus redes para seguirte de cerca y ver tu próxima en YouTube en YouTube están hay 70 pequeños módulos si pican la lupita la lupa esa si pican en la lupa y buscan Susana Alexander en el rincón de la cana al aire van a tener 70 pequeñas cápsulas de poesía a lo mejor un cuento a lo mejor una leyenda hasta una receta de cocina o hasta a lo mejor les presento uno de mis perros ahí es el rincón de la cana al aire hay 70 capsulitas ¿él está subiendo continuamente? ahí están subidas ahí están para cuando quiera picarle píquele y véalo gócelo muy bien sigan a Susi estamos en comunicación Susana agregarle no nada más muchas gracias mi querida Susana por haber estado con nosotros y haber aceptado la invitación a esta entrevista esta plática más que otra cosa y pues agradecerte por toda la trayectoria y todo el trabajo que nos brindas a nosotros como público que es de un trabajo de la más de la más alta calidad por decirlo de algún modo entonces yo creo que agradezco eso y gracias Susana por haber estado con nosotros a ustedes gracias por haberme invitado y ya iremos a ese teatrito hay que esperar pero llegaremos invitada llegaremos nada más que hay que esperar ok perfecto muy bien muy bien gracias Susi que Dios te bendiga a ustedes también cuídense mucho nos vemos hasta la próxima esto fue los sobrevivientes adiós hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!